Mira, aquí va Sixto, llega ahora para Yerciño, debuta en el partido González, va Yerciño González, falta Brinda la intervención de González, ganó un tiro libre Ayacucho Que fue Paolo Joya de la cancha, va a pasar Colán a hacer Ya no valía la pena el esfuerzo Va Israel Khan por dentro, llega ahora para Yerciño, va González, llega Pirquio, apuntea a la Pirquio Ahí está el empate del Argentino La pelota arriba, y Pirquio estaba libre para darle, ganó la posición Y dio el espacio para meterle la pelota al arco de Lisman y el Espíritu se fue afuera Más clara por ahora, y las dos del partido de Ayacucho son de Pirquio Ahora en una asociación un tanto complicada, ¿no? Así de Marcos Ortiz, Chica Yerciño, aquí está Yerciño La primera la devolvieron ahora Yerciño, aquí va González Para sacar a Huerta Chica Yerciño, pone fuerza a Madrid, pasó Yerciño Va González Es el cuerpo inteligentemente para Chocarizos La de Andrade en el primer tiempo De vivo, exactamente Lo gana de vivo Tomaba el muslo derecho Y se señalaba con el dedo, ¿no? Hundiéndolo en el músculo, lo que Clara alusión de que había... Tocaba Morales Marcos Ortiz ahora Se suelta Can Aquí va Israel Can, primero Yerciño Quiere pasar a González Rápido González Falta... Sí, 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 sí Nada que reclamar Mira el brazo, va directo al cuerpo No a jugar la pelota Responde Yacucho, va Colán Busca el empate Pirquio, metió un taco Llega ahora Yerciño Está en el área Yerciño Lo movieron a Yerciño No pasó nada Ahí se panta Yerciño Le queda Pirquio Cuatro minutos Buscando el empate Va Yerciño Va a pasar Yerciño Va Yerciño para meterse Yerciño para colarse Falta tiro libre Que le corresponde Yacucho En 34 Una opción más para el equipo de Melgar Pero que increíble Increíble Para que le hacen la falta, hermano Mira Aquí, ahora Adrián Zen Roba Yacucho Paya Yerciño Paya Yerciño con el centro Para abajo, la pelota hacia atrás La pelota arriba Buscando Yacucho Esquede Yerciño Aquí está González Paya Yerciño González A González Un compañero Siempre bien pasada Nunca desesperado Bien, le gustó Y después Seguimos, ¿no? La bandeira ¡Litman! ¡Tacó Litman! ¡Kirciño! ¡Marca! ¡Marca! Metió a su arco ¡Arriba! ¡Ayacucho a Rosario! ¡Sigue Colán! ¡Esquiva Henry Colán! ¡No te ves que! ¡González! ¡Va González! ¡Super Uribe! ¡Va González para el centro! ¡Falta! Y será la última Aunque todavía vamos a ver Cuánto adiciona Tarjeta María Para Adrián Zen Adrián Zen genera Unas faltas increíbles La anterior fue por detrás ¡Arriba en este momento! ¡Sondo! IDRCO PEC ash톳 figO Gracias.